Bueno, pues estamos ya de nuevo, estamos ya de nuevo, claro, de vuelta aquí en el cuarto partido de esta jornada, de esta jornada 12. Tal como dijimos antes, tenemos el partidazo de esta jornada, será entre Tinkeret y Sierena Quesito, entre los dos primeros clasificados de esta NG Free. Y bueno, seguimos con nuestro compañero Guille Venturini. Pues con muchas ganas, Cílex, partidazo. Yo creo que es el partido de la jornada, como tú bien decías antes, que es una lástima que no sea el último para poner la brinda en el pastel a la tarde que llevamos hoy. Pero bueno, partidazo entre, pues eso, el primero, bueno, el segundo en este caso, Etics, y el primero, Arena Quesito, que viene muy fuerte, que han demostrado un montón en lo que llevan de temporada. Ya no solo en la liga, sino también demostraron en la copa, y que nos han facilitado ya las alineaciones, así que vamos a comentar un poquito sobre ellas. Pues sí, vamos a ver, por parte de Team Eretics, a Luis, a Joel Mendo y a Mini. Luis, que ya vemos que nunca falla en esta alineación de Eretics. Total, total. Y luego por parte de Ereticsito, ¿a quién tendremos? Pues tendríamos a Álvaro MNG, a Rubén, que veremos a ver si no falla hoy, porque es verdad que en alguna jornada, cuando iba a jugar, resulta que el final no estaba, y eso, pues, le ha ocasionado la derrota en un punto a su equipo. Y, por último, Juan Manuel, un jugador que está en un estado de forma envidiable, que es otro de los jugadores llamados a ser el futuro de Arena Quesito, y probablemente del primer equipo de Team Queso. Así que, veremos. Por parte de los suplentes, realmente es curioso que en Arena Quesito no hay ningún suplente, y por parte de Team Eretics sí que está Mr. OK, que siempre nos deja un nivel, pues, muy bueno. Así que yo estoy deseando que empiece ya, porque es nivelazo el que tenemos en este enfrentamiento. Pues sí. Si no me equivoco, Álvaro MLG es un nuevo fichaje de Arena Quesito, creo que es. Si no me equivoco, fue fichado hace muy poco. Vamos a tenerlo hoy estrenándose aquí en la NH Free, así que vamos a tener un partido, yo creo que de muchas emociones para él, ¿eh? Veremos a ver que no le afecten negativamente, y a ver qué nivel es capaz de demostrar, jugando más la primera partida contra Luis, el que es para mí, no sé para los demás, pero para mí es el mejor jugador de este Team Eretics en Energy Free. Así que a ver qué es lo que puede hacer Álvaro. Pues sí, a ver qué es lo que hace en ese debut en esta Energy Free, que empieza ya y comentamos rápidamente que los bans que habían hecho los dos equipos es Tornado por parte de Arena Quesito, y otra vez Baby Dragon por parte de Team Eretics Academy. ¿Qué opinas de este ban de Tornado? Bueno, pues yo creo que Arena Quesito al fin y al cabo, ya sabemos que es uno de los mejores equipos de España, también tiene el mejor equipo, obviamente, no solo jugadores, sino equipo técnico detrás de ellos, así que pueden permitirse el tema de hacer un ban un poco diferente que trastoque la elección de sus rivales, aunque es verdad que no hemos visto ningún Tornado hoy, incluso sin estar baneado en ningún partido, así que no creo que sea el mejor ban en esta ocasión. Sí que lo he visto yo en este último meta que se banea mucho, pero lo que tú dices, se banea mucho, pero cuando no se banea no se usa, entonces, ¿hasta qué punto es positivo ese ban? Pero bueno, nosotros vemos en la partida que realmente se están tanteando, pero todavía no ha habido daños. Pues sí, están jugando muy bien ambos jugadores, haciendo muy buenas defensas, pero ahora mira la contra, ahora viene una contra muy fuerte, el P.E.K.A. que va a defender el Montapuerco, pero el Montapuerco que va a dejar un recadito en torre. Sí, todos sabemos que cuando el Montapuerco se enfrenta a un P.E.K.A. pues siempre va a conseguir pegar ese golpe, salvo que le pongan otras defensas mucho más fuertes delante, como puede ser ese mago eléctrico que le para totalmente y que evita que llegue finalmente a torre. Muy buena defensa ahora por parte de Luis, que le está llevando. Pero mira esa máquina voladora que va a golpear a torre y no poco, ¿eh? No ha podido defender todo y a ver el ataque. Mucha presión metiendo aquí Luis para intentar que Álvaro utilice ahí el P.E.K.A. y dejar después el Montapuerco libre. Y mira la máquina voladora que se queda detrás del puente, se viene el Montapuerco, no tiene el I.K.A. para el P.E.K.A., va a lanzar la mosquetera y el Montapuerco que va a golpear yo creo que tres veces, ¿eh? Sí. Llega la tercera, aquí lo tenemos, muchísimo daño. Y ojo, la contra de nuevo también Luis sin apenas el I.K.A. La bola de fuego que es estupenda. Y bueno, bastante muy bien defendido, ¿eh? Bastante bien defendido por parte de Luis. Sí, va a poder defender todo. La verdad que el tradeo ha sido muy bueno para el jugador de Team Etics Academy y estamos viendo un combate pues a la altura de estos jugadores. Pues sí, estamos viendo una partida muy reñida. Ambos equipos defendiendo muy bien. Mira la mosquetera esa, qué buena para mantener a la bandida con vida. Y la pandilla ahí que la tiene que defender lanza el ZAP, pero la mosquetera que se va a quedar con vida lanza el Ariete. El Ariete a ver cómo lo para el leñador. ¿Qué no va a hacer que el Ariete no impacte en torre o sí? Lo consigue finalmente. No, sí, ahora se muere. Mira cuánto daño. Mira cuánto daño de los bárbaros. El montapuerco que se viene va a golpear una vez a torre y no más. Sí, va a llegar otra vez. El ZAP fue buenísimo para que el montapuerco pegase otra. Y ahora pues la partida que está súper reñida, súper bonita. Es verdad que la ventaja de daño es para Luis, pero Álvaro tiene un ataque muy fuerte montado ahora mismo. El Ariete que no sé si llegará a algo. Tiene que lanzar finalmente el leñador defendido perfectamente. El P.E.K.K.A. que va a morir. La bandida, ojo, que puede golpear a la torre. Aquí lo tenemos, no. ¡Fuá! Qué bien ese timing para poner los guardias después de que la bandida acabase con ese leñador. Que ahora van un poco con la furia. Con la furia que le puede ayudar mucho a ese montapuercos. El P.E.K.K.A. que llega un pelín justo. ¡Uy! Llegó tarde, ¿no? Debe a tirar Luis un segundito ante ese ZAP. Y era partida, ¿eh? Era porque era golpe de montapuerco y bola de fuego. Sí. Recordamos que, bueno, pues si hace otro ataque más, lo tendrá la bola de fuego para acabar esa partida. Y ahora tiene que defenderlo. Lo defiende muy bien. Y es que el leñador, claro, cae. Pero los guardias están cabreados con esa furia. Ojo que la mosqueta se queda con vida. El ZAP es muy bueno. La máquina robadora que va a morir. El ariete que viene ahora. Álvaro sabe que tiene un poco de ventaja y quiere aprovecharlo, sea como sea. Mete toda la presión del mundo. Ese ariete que lo para perfectamente. Se viene el montapuerco. Y a no ser que haga una defensa perfecta con el P.E.K.K.A. La partida también que va a ser para Luis. Aquí lo tenemos. Como decíamos, defensa perfecta de ese montapuerco con la bola de nieve y el P.E.K.K.A. Y ojo ahora a la contra que puede ser muy dura. Sí, porque además tampoco ha sufrido mucho el Ixir. Ese veneno que es muy bueno también para quitarse a los guardias. Que como tú bien comentabas antes, es la defensa casi perfecta. Uuuh, qué bien puesto ese gol. Porque si no se le iba la partida totalmente. El timing fue perfecto. Es la bola de fuego que no le pega a la mosqueterá. Y ojo que esto es un problema. Ojo, ojo. Esto es un problema para Luis. Y veremos a ver que se le escape. Tiene que lanzar el P.E.K.K.A. A ver si es capaz de defenderlo sin que pegue. Es la del ZAP que es bueno no pegar. Ojo que tiene que ciclar la bola de fuego. Le queda solo una carta. No, la tiene ya en la mano. Madre mía. Y si el ciclo de la bola se lleva la partida, Luis. Increíble la partida que acabamos de vivir. No tiene techo. Este chaval no tiene techo. Cuando parecía que había salido de ciclo. Que se le había complicado con esa bola de fuego. Que en un principio parecía que su intención era dar a la mosquetera y a la torre. A partes iguales. Sí, pero se ve que nos tenía engañado a todos. Yo creo que incluso él mismo se ve engañado. Al final simplemente cicló la bola rapidísimo. Es verdad que su mazo ciclaba muy rápido. Y nada, la bolita de fuego que la cicló súper rápido. Tiro la segunda y la partida que se la terminó llevando. De una forma un poco sorprendente. Pues sí, Álvaro que no empieza con buen pie. Pero no tanto por su actuación. Porque realmente le ha tenido contra las cuerdas a Luis. Y bueno, pues ha sido casi más acierto de Luis que fallo de Álvaro, diría yo. Y ahora pues que se va a enfrentar a otro gigante. Estamos viendo que Rubén que tiene la oportunidad de devolver el empate en este primer set. ¿Y qué se puede decir de este chico, de Rubén? Pues yo creo que poco se puede decir que no se sepa, ¿no? Acaba de cumplir 16 años este año. Ya lo tenemos en la selección española. Yo creo que va a ser un pilar fundamental además en la misma selección. Así que poco se puede decir que no se sepa ya. Pues sí, le vamos a tener muy presente en la escena competitiva del Clash Royale a nivel nacional. Vemos ahí la primera bola de fuego que le saca Joel, ¿no? Pues sí, la lanza ahí para matar a la princesa. Tiene ahora también barril para el barril, nunca mejor dicho. Y bueno, pues en un principio se puede pensar que es un matchup difícil para Rubén, ¿no? Sí, parece que... Las dos cartas que más daños hacen pueden defenderla muy bien. Pero mira, a ver qué es lo que hacen porque... ¡Jua! El push es importante. Lo tiene que defender de alguna forma. Los rubros que se quedan ahí un poco. Ha gastado mucho, ¿eh? Ha gastado mucho el Isir para defender eso. Y ahora pues a ver si lo aprovecha Rubén. Porque yo creo que sabe toda la ventaja que tiene. Pues sí, aquí lo vemos en pantalla y también yo creo que lo sabía. Finalmente no ha aprovechado demasiado esa ventaja del Isir. Le defiende perfectamente el barril. Y lo dicho, la ventaja que tenía la acaba de perder en un segundito. Pero sí, podría haberla aprovechado la verdad. Tenemos choza. Choza de bravo, primera partida que no tenemos balada la choza. No está balada, pues... Aunque ojo ahora por el cambio de línea. La bandida que va a morir rapidísimo. Todos los murciélagos van ahí a correr. Ese mea caballero que se va a ir a por el... Uy, los murciélagos. Pero me da igual. Tengo los murciélagos pegando. Y te voy a tirar la torre con tres murciélaguitos. Pues sí. ¿Cómo pegan los tubos, eh? Totalmente. Madre mía. Ahí además la choza que se la va a quitar ahora con la princesa. No van a espamear más, bárbaros. Y bueno, finalmente incluso con todo eso termina con ventaja en él y Isir Rubén. Están demostrando que no son... Es una pasada. Que es bueno por algo, ¿no? Que la fama que tiene, la tiene ganada por algo. Es una pasada cómo juega este chico. Que te saca... Te castiga todos los fallos. Importante. Pues es un jugador que tú no puedes permitirte tener un fallo contra él. Si quieres ganarle tienes que tener una partida perfecta. Incluso teniendo la partida perfecta te va a costar mucho ganarle. Porque él va a tener una partida más perfecta que tú. ¿Cómo posible es eso? Pues es posible. Mira esos duendes que van a golpear a la torre. Los murciélagos también golpean. Tírame el barril de duendes y de bárbaros. Que tú quieras que los murciélagos siguen destrozándote. Y nada, se me da caballero. Encima que se quita la choza de bárbaros. Qué difícil lo tiene Joel. Cómo juega Rubén. Que se está acercando muy peligrosamente a por el 1-1 en este primer set. Pues sí. Y es que encima el ejército de Esqueletos le complica mucho la situación a la máquina voladora. Que no puede hacer nada. Porque si gasta el barril, pues se va a comer el otro barril como tú que comentabas. Se viene aquí el barril de duendes. Perfectamente Joel lo caza y le lanza detrás. Mira los murciélagos que se van a quitar a la máquina. Y ojo que van a volver a impactar a la torre. Vuelven a impactar a la torre. Y la bola, la torre que se queda a tiro de hechizo. No tiene hechizo ninguno Rubén. No. No tiene ningún hechizo. Así que tiene que volver a golpear la torre sea como sea. Sí. Con ese barril como lo estaba haciendo. Pero lo tiene ya muy de cara. Lo tiene ya muy de cara el jugador de arena quesito. Vemos cómo avanza con ese mega caballero. Lo voy a intentar defender. Pero no. Lo tiene ya muy complicado. Aquí lo tiene. No tenía el barril de duendes en rotación. Y el barril de duendes de Rubén. Que se termina llevando la partida. Como juega este chiquillo. No es ni medio normal. Y coloca el 1-1 en el primer set. Pues sí. 1-1. Veíamos cómo salía la carta de Joel muy tarde. Ese dragón eléctrico. Quizás le hubiese podido ayudar. No sé cómo lo has visto tú. Lo sacaba ya en el último momento. A lo mejor si hubiese empezado antes. Yo creo que sí. Que es una carta que con los mazos de spam viene muy bien. Te quita las cartas pequeñas de 3 en 3. Así que yo creo que si hubiese encontrado la situación de utilizarla. En vez de utilizar otra carta. Podría haber hecho un ataque un poco más ofensivo. Sabiendo que iba a poder quitarse carta fácil. Pues sí. Además los murciélagos no hubiesen caído casi instantáneamente. Pero bueno. Ha decidido no hacerlo así. Nos vamos ya con esta última partida del primer set. Que se va a disputar entre Mini. Por parte de Team Eric's Academy. Que no le conozco yo a este jugador. Así que tengo muchas ganas. Mucha expectación de verle. Y Juan Manuel. Decíamos Juan Manuel. Bueno. Pues otro de los jugadores que... Que ya se sabe todo. Porque es un jugador increíble. Y vemos otra vez. Pues ese horno. Con el gigante noble. A ver cómo lo lleva. Porque esta... Es un mazo que hay que jugarlo muy bien. Para poder hacer daño. Pues sí. El inicio de partida un poco curioso. Porque decidió... Decidió aquí Juan Manuel comerse el daño de ese minero. Para lanzar el gigante noble. Pero mira para lo que le sirvió. Porque con el chispita. Pues... Se ha volatilizado ese gigante noble. Le pega también al horno. Y qué rentabilidad. A un solo chispita. Sí. O José. Bárbaro. Que está tanqueando. Tanto al mega pirro como al dragón eléctrico. Y bueno. El faz fue perfecto por parte de Mini. Y bueno. Mini por ahora a los pocos ya hemos de partida. Dejando unas buenas señas de... De identidad. Sí. La verdad que lo está haciendo muy bien. Ese espíritu que no le va a llegar. Y bien. Le ha castigado a Juan Manuel. Creo que le está sorprendiendo. Y bueno. No es un pecado que está utilizando para parar a ese gigante noble. Pero... Pero eso es chispitas. Ahora tienen que tener en cuenta a Mini. Que tiene una desventaja de la serie bastante considerable. Y... Es que no sé Juan Manuel. Cómo puede llegar a torre teniendo ese... Ese gigante noble delante. A no ser que tenga rayos. No sabría... Si tuviese rayos supongo que lo habría tirado ahora. Así que no sé cómo va a parar a ese... A ese noble. O a ese chispita. Perdón. Bueno. Con esas tropas le vale, ¿no? Vamos ahí. El megasbirro que no va a llegar... A más. En la partida. Y los guardias que aparecen. Que no nos los habían mostrado hasta ahora. Intentó tirarlo para predecir a ese minero. Y no, le salió. Le salió un poco rana. Uf. Esos guardias... Ojo. Mira cuántos años le van a hacer a ese... A ese duende gigante, ¿eh? Sí. A mí casi me preocupaba más que impactase los espíritus de fuego en la torre. Eso hubiese sido un problema. Irán y atento con el cambio de línea. Qué media línea que va a ser bueno. Ese megapirro va a morir. Tiene que lanzar los guardias para tanquear un poco a los murciélagos. Y por la otra línea, lo dicho. Es que el gigante noble no se acerca a pegar a torre. No es capaz de pegar a torre con ese chispita. Uy, ahora el chispita es que aguanta. El chispita es que aguanta y que le puede dar la partida a la bola. Increíble. La guardia de pirro no fue para nada bueno. Era muy predecible que aquí Juan Manuel tenía la bola. Y le dio una bola súper, súper, súper rentable. Y esto que le puede costar la partida. Aquí ese gigante noble que va a pegar por fin una vez a torre. Yo creo que es el primer gigante noble que le pega a Juan Manuel. Y aún así, mira, ese chispita que va a hacer que el dragón pegue un poco a torre. La partida que está súper rendida. Ninguno de los dos son capaces de hacer daño a torre. Y a ver qué le ocurre ahora con este ataque tan fuerte de Juan Manuel. Mago eléctrico. Uy, se le estaba guardando el as bajo la manga. Esto le complica muchísimo la situación a Mini, ¿eh? O va a pegar al chispita antes de que pegue la bola. Que va a ser buena. No, se queda con vida. Los guardias que no van a golpear a torre. Y ese dragón sí que va a cargarse a Mini P.E.K.K.A. Así es, perdón. Vuelve a rebotar. Aunque solo sea una vez. Lo tiene complicado a Mini, ¿eh? Se le ha dado mucho la vuelta a la partida. Todo lo que sea eléctrico le está haciendo polvo. Y doble eléctrico pues un poco más todavía, ¿no? Sí. Lo hizo muy bien aquí Juan Manuel aprovechando hasta el último segundo para colocar el mago eléctrico. Y, bueno, pues le hizo... Le generó mucha presión con ese mago eléctrico a la torre de Mini. De nuevo ese gigante noble que no pega a torre. Dos dragones eléctricos. Madre, el rebote. El barril de bárbaro que va ahí para tanquearlo a todo mago eléctrico. Mira cuánta presión de cartas sin colocarle ni siquiera gigante noble. Tiene que lanzar muchas cartas defensivas a los dragones que están rebotando en torre. Rebota en torre uno, rebota en torre otro. La horda que se va entera. Coloca un tercer dragón eléctrico. ¡Madre mía! Que va toda torre. Y la partida finalmente que se la lleva Juan Manuel con tres dragones eléctricos golpeando a torre. Sí, lo nunca he visto. Hemos visto Juego de Tronos en esta pequeña jugada. Madre mía, Zilex. Al pequeño Daenerys de... Sí, sí. ...de la quesito, ¿no? Increíble, increíble. Juan Manuel que nos trae jugada para el recuerdo. Y siempre... Siempre interesa mucho, ¿no? Ver cartas que tengan tanto coste elixir. Y que veas dos e incluso tres en la arena. Pues sí, la verdad que ha sido muy bonita la jugada. Cuando salió el tercer mago el dragón eléctrico. Digo, no, me puedo creer lo que estoy viendo. Pero fíjate tú, finalmente. Se lleva con ese trío de dragones una nueva carta. Se lleva arena quesito, el primer set. Y bueno, a ver ahora Tiengeretis si decide mantener el balance. Si decide cambiarlo. A ver qué es lo que deciden hacer. Pues sí, Tiengeretis que debe estar tocado. Porque que te ganan de esa forma... Bueno, pues realmente Mini tampoco podía hacer nada. Estaba, yo creo que, buscando el empate, ¿no? Ya no tenía muchas opciones. No estaba llegando nada a torre. Es lo malo, ¿no? De jugar Chispitas que... Si consigues llegar una vez a torre. Es como cuando llegas con un P.E.K.K.A. Pero la diferencia es que el P.E.K.K.A. También te vale para defender. Y el Chispitas realmente... No tanto. No es tan efectivo de manera defensiva. Entonces, cuando tú sacas un P.E.K.K.A. Te defiende. Y luego tienes el contraataque. Que puedes acompañarlo con otras tropas. Sin embargo, el Chispitas te puede defender medianamente. Pero ya la vida es mucho menor. Y cuando quieres llegar al ataque, lo fulminan. Si además, se guarda la última carta. Ataquera, ese mago eléctrico que te reinicia el ciclo. Al igual que los dragones eléctricos. Pues estás acabado. Pues sí. Además que la ventaja que tiene con el dragón eléctrico. Yo creo que ha sido lo que ha aprovechado Juan Manuel al final de la partida. Muy inteligentemente. Es que el dragón eléctrico golpea a Chispitas. Sin que Chispitas golpee al dragón eléctrico. Sí, total. Y era lo único que realmente estaba haciéndole daño a Juan Manuel. Esos Chispitas desde atrás le estaban haciendo mucho daño. Y dijo, pues mira. Ya no te tiro gigante noble. Le te ataco con todo lo que pueda tirarte. Que no le pegue Chispitas. Y finalmente, pues así fue como se llevó la partida. Pues sí. Primer set para el líder de esta Energy Freed. Y bueno, pues ahora momento de bans. Momento de cambio de alineaciones. Momento de reflexión. Tanto para Team Etics Academy como para Arena Quesito. Los dos que se van a tener que pensar mucho. ¿Qué van a sacar en este segundo set? Porque bueno, un empate yo creo que contenta a ambos. Porque están los dos en una situación bastante favorable, bastante positiva. Pero obviamente Arena Quesito que se quiere despegar. Nos comentan desde realización que ya están los bans de este segundo set. Y bueno, vemos esa bola de fuego. ¿Qué opinas tú de este ban de cara al segundo set? Pues yo creo que va a ser un ban para intentar lo que es sacar de la zona de confort en aquesito. Y decir, bueno, pues ahora vas a tener que jugar con hechizos más recortados. Ya sabemos que el veneno y la bola de fuego son los hechizos que juega todo el mundo. Que es la... O juegas uno o juegas otro. Si juegas un mazo fuera de eso, te la estás jugando ya, por así decirlo. Entonces jugar, banear la bola de fuego estás haciendo que la cantidad de mazos que puedes jugar sea muy recortado. Bueno, y como vemos también en pantalla, tenemos también ya lo que son las alineaciones. Por parte de Tim Ereti va a jugar Mini esta vez en primer lugar, Luis en segundo y dejan a Joel para tercero. Pues sí. Por parte de Arena Quesito también hay cambios. Recordamos que no tenían suplente y por lo tanto simplemente son cambios de posicionamiento. Estará Rubén en primer lugar, Álvaro en segundo lugar. Y por último, Juan Manuel en este último lugar de cara a este segundo set. Cada nombre que decimos entre estos tres es increíble el nivel con el que vienen. La verdad que todos los jugadores podrían ser el jugador clave en cualquiera de los equipos. Bueno, pues vamos a ver quién es el que se lleva este rey de la colina y finalmente este enfrentamiento. Empezamos Rubén en la parte superior, por parte de Arena Quesito, frente a Mini. Y este último que hemos visto por parte de Tim Ereti Academy. Pues sí, empieza la partida entre Mini y Rubén. Mini que saca un arquero mágico, primer arquero mágico del día de hoy. Tal como decíamos, le agradecemos a los jugadores que saquen un poco cartas diferentes. Y yo creo que está claro que con ese arquero mágico va a estar jugando, y la bola baneada, mejor dicho, va a estar sacándolo aquí unos cerditos reales, ¿no? Tiene mucha pinta. Vamos a ver, vamos a ver, sí. La verdad que es una buena combinación. Y ahí lo tiene. En cuanto ha sacado esa hueso ha dicho, pues me voy con todo. Y ojito, porque no lo está defendiendo con nada. Lo tiene que defender con el minero y eso no es una defensa válida. No es una buena defensa. Mucho daño, y aquí también Rubén aprovechando el ban del que ya no está ban, el Baby Dragon. Y bueno, pues dice, no me baneas el Baby Dragon, pues te lo saco. Y la torre que también va a recibir muchísimo daño. No sé, y tanto va a recibir más daño, más daño. Madre mía. Ojo al Mega Pirro, Mega Pirro, que mete galletas como pane. Y la torre que se queda a 52 de vida. Increíble. No ha sido para nada worth. Y para Rubén, bueno, pues... Contento de la vida. Totalmente. La partida que se le complica ahora bastante a Mini, puesto que como iba a decir ahora, Rubén iba a empezar a sacar cartas defensivas. La lápida ahí que va a darle un buen trabajo. Cuando Mini no utilice el veneno, pero bueno. Al final entre Lápida, Baby Dragon, el Barril de Bárbaro y todo eso, va a defender muy bien a los puercos reales. Y decide Rubén tirar el minero para terminar de tirar la torre. Y esto es una situación muy mala, ¿eh? Porque no ha sobrevivido ninguna de las pillas dado el posicionamiento. Acababa el minero con una de ellas. El Baby Dragon con la otra. Y bueno, ahora va a intentar atacar por esta parte. Va a hacer bastante daño, pero yo no sé si va a hacer daño suficiente. Lo bueno que tiene ahora mismo la partida para Mini es que si es capaz de tirar la torre, va a tener la otra torre súper, súper tocada, pero es que tiene que tirar la torre. Bueno, un P.E.K.K.A. Esa carta sí que no me la esperaba. Un mazo muy caro, ¿eh? Por parte de Mini con ese. P.E.K.A., pillos, cerdos reales, el mago eléctrico y arquero mágico. Un mazo muy caro. Finalmente el P.E.K.A. que no llegó a nada. Y mira la contra. Ahora tiene ahí Mega Firro y dragón eléctrico. Las pillas que van a morir. Meneno para quitarse a la máquina voladora. Y Mini que tiene yo creo que la última oportunidad para tirar la torre. Se ven los cerdos, va a caer la lápida y el Baby Dragon. Y me da a mí que no va a golpear los cerdos lo suficiente. Aquí lo tenemos. Solo un golpe de cerdo. Y la partida que se la va a llevar. Ojo que está el arquero golpeando. Golpeó al arquero, dejó a la torre un poco asustada, pero de repente dejó de pegar y no pudo terminar de llevarse la partida. Pues sí, primera partida para Rubén que lo ha hecho muy bien, ha gestionado muy bien. Bien, estos primeros instantes se convierte en el jugador con dos victorias, con ese 100% de winrate. Y vamos a ver qué es lo que nos depara esta segunda partida. Porque bueno, tenemos Luis contra Álvaro. Luis que tiene la oportunidad de empatar el resultado porque bueno, es una situación difícil. Tiene delante a Rubén y es que este enfrentamiento podría ser la final de cualquier torneo. Pues la verdad que sí, yo creo que eso. Tenemos al mejor jugador de cada equipo en el partido de ahora. Así que se va a hacer un partido muy bonito. Cualquiera de los dos que elimine al otro va a ser una ventaja muy buena para su equipo, para lo que falta de rey de pista. Así que van a tener que luchar con uñas y dientes, con todo, para llevarse esta partida a uno de los dos. Bueno sí, de momento que ya empiezan a sacar las cartas Fantasma Real por parte de Luis. Un jugador que de vez en cuando sorprende y saca alguna cosa, alguna combinación que a lo mejor no está en el meta. Pero da la sorpresa. Pues sí, pero a mí que en esta partida está jugando un mazo muy típico de P.E.K.K.A. Y Rubén que iba a decirlo, iba a sacar ahora él los cerdos reales y a ver qué tiene para poder pararlo. Mega caballero. Mega caballero, pues yo creo que el matchup va a estar muy igualado. Finalmente no es P.E.K.K.A. Quiero a ver cómo defiende esto. Pues sí. Ariete por la otra línea, mega caballero también por parte de Rubén. Pero ese Ariete te lo comes entero, ¿eh? Sí, 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 sí. Muchísimo daño. Ahora también es verdad que va a tener que defender ese mega caballero, ¿eh? Sí. Y va a hacer más daño, creo yo. O el mega caballo que va a saltar en torre. Y mira cuánto daño. Y además también impacta en ese fantasma real dejándolo tocado. Bueno, pues muy bien ha gestionado ahí Rubén sus ataques. Concede ahora este daño en la torre de la izquierda que le da un poco igual. Porque sabe que tiene la ventaja y ojito los porcos. Tiene que caer en... No, iba a decir que iba a caer otra vez el mega caballero. Decide finalmente tirar. Mago eléctrico que se va de paseo el Mago eléctrico. Y esto es casi torre. Esto es casi torre la torre que se va a quedar a nada, a nada o a menos. A nada o a menos. Madre mía. Ese Mago eléctrico que ya no lo va a defender Luis. Rubén que se va a la primera torre. Y Rubén dando una muestra de nivel que no es ni normal. Una masterclass. Totalmente. Madre mía, cómo está el niño de los quesitos. Hay los pillos que defienden perfectamente aléctrico. Dejando con vida a las dos pillas que son el problema de esos pillos. Y me da a mí que Rubén no le va a dar tiempo de tirar la torre. Se ha venido ahora por todo, por la línea de la izquierda. Pero es que tiene mega caballero ya. Pues mira, no. Lázaro el mega caballero. Aquí lo tenemos. Cae el mega caballero también por parte de Rubén. Mira ahora la presión que le está generando. La otra torre que va a recibir mucho daño. Pero mira cuántas cartas. No tiene nada fuerte. Tiene que lanzar los pillos. Los pillos que van a morir muy rápido. Y ojo que la bandida puede rachar en torre. Muere el mago. Nada. Pero finalmente lo defiende muy bien. No sé cómo murió todo de repente si tenía todo con mucha vida, tío. El mago eléctrico. Le hizo todo el agosto. Ahí es capaz de hacer mucho daño con el ariete. Pero no le va a dar para tirar la torre. Y Rubén que se va a colocar 2-0 en este rey de pista. 3-0 en este encuentro. Y bueno, pues dos eliminados ya por parte de Tinger Etis. Pues sí, dos eliminados. La verdad que... Pues en la que sitio está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Vemos a Rubén con 3 victorias ya. Es una barbaridad lo de este jugador. 100% de winrate. Ha ganado todo lo que está jugando. Y puede acabar la partida con un 100% de winrate. Y 4 victorias. Increíble, ¿eh? Pues totalmente. Demostrando ya por qué uno de los jugadores referencia. Ya no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa. A nivel mundial. Conocido por todo el mundo. Y lo dicho, está a una partida de colocarse con un 4-10. Que no es tontería. Y colocar finalmente el 2-0 en este partido para Arena Quesito. 2-0 que será muy importante para ellos. Puesto que seguirán separándose de Tinger Etis. Que son los segundos. Y ya pues se vendrían a 7 puntos de ventaja. Si no me equivoco. O sea, que es una diferencia muy, muy grande. Un peldaño que está el Etis Academy por debajo. De esta Arena Quesito. Que no es ningún Academy. Pese a que sea socialmente conocido como el Academy de Team Queso. Porque los jugadores que están aquí. Perfectamente podrían estar en un SLEO. Entonces se nota. Se nota el nivel. Y bueno, habrá ese trasvase. Y cuando haya ese trasvase. Se va a notar, ¿no? Siempre están un peldaño por encima. Ganan multitud de torneos. Tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Y es lo que estamos viendo. Cuando no les da por hacer algún troleo en la alineación. De no juegan, no se presentan. Pues hay Arena Quesito para rato. Pues sí. Y Arena Quesito que van a tener que tratar muy bien a Rubén. Porque Rubén con la fama que está cogiendo últimamente. Ahora además jugando con la selección española. Y ya con los más de 16 años van a tener que cuidarlo y mimarlo mucho. Porque los equipos CRL van a decir. Hostia, este chico no tiene equipo, como decir, gordo en el que jugar, ¿no? O sea que va a tener que darle mucho cuidado con él. A lo mejor le podemos ver incluso en otro país. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sería muy bonito ver a los mejores jugando contra los mejores a nivel mundial en CRL. Pero bueno, yo creo que tenemos un queso para rato. Y no creo que se nos vaya a ir. Sí, creo que también en España también está muy bien. Ahora tenemos una partida, un mazo un poco diferente por parte de Joel, ¿no? Con ese príncipe. Y Rubén jugando pues de nuevo un P.E.K.K.A. Un P.E.K.K.A. que ya hemos visto bastante hoy. De nuevo con el Fantasma desde que dijimos en la partida. O sea, que el Fantasma estaba haciendo un poco lo que es la diferencia en este mazo. Lo hemos visto en todos los mazos de P.E.K.K.A. de ese arquetipo. Sí, la verdad que el Fantasma es una carta que siempre se ha visto mucho, ¿no? A lo mejor algunos lo utilizan menos, pero bueno, te puede marcar la diferencia. Mira, ahora te puede llegar a la torre y como no le paren... Es que dale. Te obliga a lanzar algo para defenderlo. Claro. Y si tienes una carta de 8 del Isid, pues tienes que retirar una carta de 8 del Isid. Mira, aquí por ejemplo. Dos espadazos. Tres. Hasta tres espadazos que le han dejado a la torre. Pues mira. En un momento. Muy buen esto. Va a ser muy buena carta, pero ojo, ojo que se ha gastado todo. Se ha gastado todo. No tiene para defender el ariete. Rubén que baite hoy perfectamente con el P.E.K.K.A. por una línea. Y la otra línea que la pierde. Ojo a la que sirve un ataque muy fuerte. Y me da miedo que va a ser torre por torre. No tiene tampoco el síl para defender esto. Un príncipe pegando con un fantasma y un mago eléctrico. Lo que decíamos. Esto va a ser al final torre por torre. Y torre por torre. No sé a qué le va a salir rentable. Lanza un ariete que también va a llegar a torre. Ya consiguió llegar el príncipe también en la torre del rey. Y mira cuánto daño la torre que se va a quedar a casi nada. El ariete que además golpeó a la otra torre. La torre que se queda a tiro de dos venenos. Yo creo que ni se lo cree. Ni se lo cree. Estaba liqueando como ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Tira el primer veneno. Tira el mega caballero. Y ya está. Mega caballero para defenderlo. Tiro los esbirros. Tiro un zap. Creo que es ella. Tengo el veneno. Sí. Tiene que ser la presión. Bueno, tira el príncipe. Tiene ya cuatro delis. Y nada. Es tirar el veneno. Lanza el zap. Ahora sí. Se asegura. Por si acaso. Pero vamos. Estaba cantadísimo. Y con un veneno. Pues ya. Se llevaba la partida. Vaya locura. Lo que acaba de hacer Joel. Que ha dicho. Bueno. ¿Cómo te llamabas tú Rubén? Pues. Por tres coronas. Para que te vayas contento. Un poco. Poniéndose. Contra eso. Contra uno de los mejores jugadores. A nivel nacional. Lo que significa. Que tiene un muy buen nivel. Además. Lo dicho. La partida. Que la ha ganado. Antes de llegar. Ni siquiera al tiempo extra. Haciendo tres coronas. Cosa que. No es muy común. Y. Bueno. Diciendo. Aquí estoy. Tingeretti no ha dado el partido. Por perdido. Y voy a ir a por ese 1-1. Sí. Además. Lo que estábamos viendo. Es que. En el primer set. Rubén. Se impuso. Precisamente. A Joel. Además. De forma muy contundente. Y. Bueno. Pues ahora. Le ha dado la vuelta. A lo que viene siendo. El matchup. Ha conseguido. Batirle. Con mucha. Contundencia. Quizás más. Por llevarse esas tres coronas. Es verdad. Que ahora tiene toda la presión. Y que le quedan todavía. Dos rivales. Con un nivel muy fuerte. Pero bueno. Ya se ha quitado a Rubén. Y él puede estar contento. De decir. Oye. Yo a este chico. El que estaba acabando. Con todo el equipo. Pues yo. Sí, sí. Yo le he ganado. Yo le he ganado. Yo le he clavado un 3 a 1. Le he dejado. Sí, sí, sí. Partido difuso. Que no sabía por dónde. Le venían las cartas. Y bueno. Ahora jugará contra Álvaro. Empieza ya la partida. Como vemos en pantalla. Va a tener que. Que jugar igual de bien contra Álvaro. Que aunque. En la primera partida. No haya podido ganar. Ya sabemos casi todos. El pedazo de nivel que tiene. Así que. Yo él. Que va a tener que seguir jugando. Igual de bien que contra Rubén. Pues sí. Y además. Me parece que los perfiles. De jugadores son diferentes. Entonces va a tener que adaptarse. Muy bien. A lo que tenga su rival. Ojito. Porque permite. Que el ariete llegue. Sí. Yo creo que no tenía. Absolutamente nada. Para poder defenderlo bien. Y mucho daño. Y mucha diferencia de Elixir. Pues sí. Muchísimo daño. Creo que es. Joel nos trae. El mazo. Que comentabas antes. El bridge spam. Con. Con la mosquetera. Un mazo que se vio. Al principio. Sobre todo al principio. De jornada. Así que se vio bastante. Y por parte de Álvaro. Si no me equivoco. Está jugando. Un sabuesito de lava. Sabuesito de lava. Que ya sabemos. Todo el mundo. Que gana siempre. El Elixir por dos. Pero si llegas a Elixir por dos. Con una torre tirada. Pues no. A Elixir por dos. Ya. Pues que está sacando muchísimo daño. Y le tiene la torre ya. A 800. Esos duendes. Que van a golpear también a torre. Y van a golpear tanto. Que se va a llevar la torre. Primera torre para Joel. En el build. Tiene un poco más de un minuto. Y Álvaro. Que. No se ve que pueda recuperar. Esto de una forma fácil. Joel tiene muchas cartas. Para defender aéreo. Con ese baby drago. Con esa pandilla. Con esa mosquetera. No se como puede hacer Álvaro ahora. Para poder tirar la torre de Joel. Y no perder tantísimo Elixir. Pues si. Lo que le falta. Lo que le falta por mostrar. Vamos a ver. Porque si tiene un mega esbirro ya. Se pasa el juego. Ahí lanza el P.E.K.K.A. P.E.K.A. Para defender al leñador. Y lo dicho. La mosquetera. Que se va a destrozar. Al Saboso de la paz. No golpea ninguno. Y puede hacer daño. Cuidado. Porque ese P.E.K.K.A. Ha terminado muy rápido. Su estancia. Ahí el baby dragon. Que va a morir. A manos del dragón infernal. Ahora se va a dar un paseíto. Detrás de ese rubito. Por menos mal. Y ahora va a caer otro P.E.K.K.A. Y ahora sí que tiene una buena ventaja. Delicir Álvaro. La máquina de la Dora. Que se va a adelantar. No. Pero el veneno. Se va a encargar de ella. El veneno de Álvaro. Que no engancha a la mosquetera. Y me da a mí. Que con ese veneno. Álvaro acaba de sentenciar la partida. Sí. Aguanta con mía la mosquetera. Que se está cargando. Todo lo que pasa por ahí. Y va a poder ciclar otra. Y lo tenemos colocada a la segunda mosquetera. Mosquetera que va a ir a por el baby dragon. Y ahora. Perdón. Por el dragón infernal. Y ahora. Por la máquina. La Dora. Le coloca el ariete. Y ahora. Pero como decíamos. Ese veneno. Que sentenció la partida. Y por un poquito más. Y no le hace una segunda corona. Y es que además. Está yendo a muerte. Claro. Ya sabe aquí Joel. Buena suerte. Le está poniendo buena suerte. Un poco. Jugando de forma emocional. Buena suerte. Dice Álvaro. Pero. ¿Qué quieres que te diga? Buena suerte. No es que se te quede una mosquetera. Fuera del veneno. Total. 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 Ahí es. Muy grande. Sí. Un fallo determinante. Y Joel que lo consigue. De momento está. En la épica. Y Álvaro. Pues que no debe estar muy contento. Porque bueno. La oportunidad que ha tenido. Y finalmente. Pues. Ha caído. ¿No? En las dos partidas que ha tenido. Última partida. Se juega. El todo por el todo. Match point. Para. La arena que citó. El tercer match point. O sea. De lograr la victoria. Joel. Habría desperdiciado. Dos match points anteriores. Y por parte de Team Etics. Que de ganar este partido. Pues conseguiría el empate. Así que set point. Y empate global. Que bueno. Contenta. Un poco a. A Team Etics. Después de lo ocurrido. En ese primer set. Y yo creo que vale para ambos. Los dos están por encima del resto. Y bueno. Quizás ese es justo. ¿No? Después de lo que está haciendo. Joel. Pero todavía queda. A Juan Manuel. Que sabemos que en los momentos clave. Es un jugador que. Da mucha guerra. Y bueno. Pues. Habrá que estar muy pendiente. Pues sí. Yo creo que lo que has dicho. Ahora mismo. El empate. Sería. Muy 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 importante. Y muy muy bueno. Para. Para Eretics. Para Arena Quesito. Pues más o menos. En mantenerse en su línea. Tampoco es que sea. Diga. Bueno. Pues es que si empata. Es muy malo para ellos. No. Realmente. El empate. No es que a ellos. Le. Sea realmente malo. Pero bueno. Es verdad que. Tenían un partido. Muy a su favor. Arena Quesito. De repente. Ha llegado. Joel. Y ha dicho. Que para nada. Era el partido. Para vosotros. Sí. Y eso. Y un solo jugador. Lo que puede hacer. Cambiar una eliminatoria. Una partida. Pues sí. A priori el empate. Pues obviamente. Va a beneficiar. Al que va líder. ¿No? Que sale en Aquesito. Pero bueno. También es verdad que. A ellos les interesa. Obviamente. Despegarse todavía más. De su rival directo. Tenemos ya partida. A Zilex. Y bueno. Pues primero el minuto. Le tanteo. Como siempre. Pues sí. Como dijimos antes. El momento que el Baby Dragon. No está banado. Se ve en todas las partidas. Y Joel. Pues vuelve a sacar un Baby Dragon. Yo no sé. Porque. Bueno. Le hicieron un favor. ¿No? A esta carta. Que estaba tan fuera del meta. Y bueno. Pues ahora. Ha vuelto. Ha vuelto a las andadas. Qué daño que tiene la Mosquetera. Después de ese buff. Sí. Totalmente. Yo creo que es un buff. Un poco innecesario. Porque. Es verdad que la Mosquetera. No se veía mucho en mazo. Pero una carta que se podía jugar. Es que estaba bien. Y en el cambio. Lo único que han hecho. Es matar al tío de Mosquetera. Sí. O sea que. No lo entiendo. Total. Total. Ahora aquí tenemos de nuevo. Un poco de cambio. Por parte de Juan Manuel. En el arquetipo de mazo. Jugando ese cazador. Y ojo que se va cazador. Con príncipe. No sé. Que es lo que quiere hacer aquí. Juan Manuel. Tan agresivo. El príncipe. Que va a morir a manos de la Mosquetera. Y bueno. Joel. De nuevo jugando. El mazo de P. Ha dicho. Si algo funciona. ¿Por qué no repetirlo? Y Juan Manuel. Pues no sabría decirte aún. Cuál es su win condition. De momento está un poco en el aire. Recibiendo mucho daño Juan Manuel en torres. Sí. Sí. No lo está terminando de ver claro. No está cómodo. Faltan dos cartas por mostrar en ambos. Vemos que incluso Joel ha liqueado más que su rival. Y aún así está sacando la ventaja. Pues sí. A ojo que la cae el Golem. Golem era la carta. Y bueno. Golem tiene a esos guardias para poder defender al P. Pero es verdad que el P. Se va a cargar al Golem muy fácil. Y también con ese cazador para defender al P. Y el príncipe. O sea. Yo creo que aunque sea un mazo de P. Tiene muchas herramientas para defender al P. Pero que muy bien. Sí. Y el cazador que sigue vivo. ¿No se ha dado cuenta de ese barril de bárbaro caca? Ha caído. Pero justo. Ha pegado el cazador. El bárbaro ni siquiera se ha visto. Ha sido cuando haces un pérdido de estos perfecto. Sí, sí, sí. Pues lo mismo. Y sigue metiendo presión. No quiere darle respiro a su rival. El cazador que va a acabar cayendo. Mucha presión la que está metiendo aquí Joel. El barril de bárbaro que es muy bueno. También es bueno el barril de Joel. Los guardias que son mejores. Y Juan Manuel es que no lo veo con oportunidad de lanzar el Golem. Aunque mira la ventaja del Isil que tiene ahora. Aquí lo tenemos. Una ventaja del Isil muy, pero que muy grande. Y dice, pues bajo el Golem. Sí. Y tiene respuesta instantánea. Con ese P. Ahora Juan Manuel puede aprovechar que el Golem y el P. Vienen desde atrás, detrás. Para poder lanzar esos guardias delante de ese Golem. Que van a caer. No caen. Veneno por parte de ambos jugadores. Veneno de... Veneno que se va a encargar de esa bosquetera. Se va a caer también del Mega y Pirro. El Príncipe que se entretiene también con el Bárbaro. Y bueno, el Golem que solo explota en torre. Y no sé por qué me da a mí que esta partida va a terminar en empate. Porque ambos jugadores tienen defensas perfectas para las cartas del otro. Yo también lo pienso. Es que no tienen forma de llegar a torre y hacer daño realmente. Tenemos que esa mosquetera le gasta el veneno. Para evitar que todo eso vaya a mejor puerto. Va a conseguir acabar con todo. Pero es que claro, el Golem sigue explotando. Y sigue quitando vida. Pero da la sensación de que es lo que tú comentas. Están muy bien posicionados como para que se decida un ganador. Ambos tienen una defensa muy buena para las cartas del otro. Y al final eso. Ojo, ahora tiene mucho a Bárbaro. Hay muchas cartas. Van a golpear a torre. Ojo que hay los brabores ahí que van hacia la torre. Tienen que alcanzar los guardias. Y la mosquetera yo creo que está haciendo la que más daño le está haciendo a Juan Manuel. Porque no tiene una forma clara de quitársela. Y la mosquetera le está haciendo muchísima pupa quitándose todas las cartas. Aquí el van de la huela de fuego es fundamental. Para esta estrategia. Totalmente. La mosquetera que sigue con vida. No muere la mosquetera. Y los príncipes que están recibiendo mucho daño a manos de Bárbaro y Baby Dragon. Uy, que el Bárbaro se engancha. Se engancha a torre. Un Bárbaro la torre que la deja muy tocada. Aunque ahora ojo con el golem que ha tanqueado bien. Pero nada. Cae el P.E.K.A. instantáneamente. Y como no tiene Juan Manuel forma de ir hacia otra torre. El P.E.K.K.A. que se limpia al golem rapidísimo. Y bueno, poquito a poco va haciendo daño a bases de venenos y cosas de esas. Pero es que no es suficiente. Ahora se viene con el príncipe. Ojo que no tiene nada para el ariete. El ariete que va a golpear a la torre. No, gracias a los príncipes. Ojo, ojo al príncipe. Ojo al príncipe con toda la vida. La pandilla venía con el príncipe que va a hacer muchísimo daño. La torre que se va a quedar por nada. La torre se queda nada. Se queda tiro de veneno. Y Juan Manuel finalmente con el veneno. Que se va a llevar la partida. En margen para nada. Aquí se precipitó demasiado Joel yendo a por todas. Y al final ese príncipe se fue hacia torre. Y un solo príncipe le ha bajado más de mil puntos de vida a la torre. Pues sí. Juan Manuel y Rubén. Dos de los jugadores clave. Veamos como Álvaro que no ha conseguido ni una sola victoria en el día de hoy. Y sin embargo, Juan Manuel y Rubén cinco. Tres para Rubén. Dos para Juan Manuel que consigue ese 100% de winrate. Y finalmente el empate global que le viene mejor a Arena Quesito. En el sentido de mantener un poco ahí las distancias. Ay, perdón. No, el empate no. Victoria de Arena Quesito. Que es todavía mejor. Porque le pone por delante. Amplía el colchón de ventaja. Puede fallar en algún punto. Contra un rival directo que es Team Etics Academy. Estamos diciendo que está un nivel por encima, Fílex. Sí. Yo creo que jornada a jornada lo están demostrando. Tenemos jugadores, aparte, ya no solo nivel de jugadores, sino siempre lo vemos sabiendo qué mazo usar en cada momento y todo eso. Y simplemente a nivel de estar también está demostrando cómo es un equipo muy, muy top a nivel de España. Pues sí. Así que, bueno, vamos a dejarle aquí lo que es este partido. Vamos a tomar un descanso. Y bueno, Guille, ahora yo te dejo. Te quedarás aquí con Mario, si no me equivoco. Así que nada, muchas gracias a todos los espectadores que habéis estado hoy conmigo. Y nada, nos vemos en el siguiente partido. Hasta ahora. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.